Ayesha Akram, una tiktoker pakistaní, fue acosada, sexualmente agredida, robada y torturada públicamente por 400 hombres a plena luz del día. Ella se encontraba en el gran parque Iqbal de Lahore, celebrando con sus amigos el Día de la Independencia de Pakistán, grabando videos para sus redes sociales. Por si acá, ¿qué pasó con la turba de hombres que atacó a la joven pakistaní? Ayesha Akram es una conocida tiktoker de Pakistán, quien el sábado 14 de agosto estaba celebrando con sus seis amigos el Día de la Independencia de Pakistán en el gran parque Iqbal. Cuando estaban tomándose fotos y grabando videos, fue cuando ocurrió el horrible incidente. Según Ayesha y la evidencia en video, se puede ver cómo los 400 agresores empiezan a escalar el recinto e ir por ella. Cuando lo hacen, la jalan, le empujan y hasta le arrancan la ropa. Aunque varias personas intentaron ayudarle a escapar de la turba, la manada era demasiado grande. El video se viralizó por las redes sociales y alertó sobre la seguridad de las mujeres en Pakistán. Incluso el primer ministro, Inram Khan, ordenó inmediatamente la detención de los culpables. Pakistán ha estado prohibiendo y restaurando la aplicación TikTok, la cual es muy popular en el país, con más de 39 millones de descargas desde 2019 por acusaciones de que la plataforma difunde inmoralidad y obscenidad. En octubre de 2020 se prohibió la aplicación en el país. Algunos de los usuarios creían que la atacaban debido a que como tiktoker debería ser tratada de esa misma manera. Otros consideraban que en primer lugar no debería estar grabando en lugares públicos. Otros, sin embargo, también estaban en desacuerdo con la actuar de los hombres y los criticaban. Por si acá, la víctima tuvo que salir a aclarar que la agresión evidentemente no fue planeada y tampoco su culpa. Y comentó lo siguiente, me tiraron del pelo y me decían, levántate, estás fingiendo. Cuenta la tiktoker que explica que la acorralaron e incluso llegó a pensar en tirarse a un lago cercano. Era muy profundo y no tuve valor. Explica, si una mujer no está segura en su ciudad, no está segura en ningún sitio. Debido al incidente, la policía de Pakistán dejó ocho elementos custodiando la casa de la víctima para evitar que la vuelvan a ir a atacar. Las autoridades siguen investigando el caso, por lo que se ha interrogado a más de 300 personas detenidas a 100 y 66 siguen en la cárcel mientras que se siguen revisando los videos. Esto lo comentó el representante de la policía de la ORE, Sharik Hamal. ¿Y qué opinan ustedes? ¿Cómo responderían a esos comentarios que culpan a la víctima? Por favor, déjanos tu opinión. Recuerda darnos un like y compartir la información. Asimismo, puedes suscribirte por si acá a través del canal YouTube de Huayca. Hasta luego. ¡Suscríbete!